Hola amigos, tenemos unos gambones que hemos limpiado ya unos 7 dientes de ajo laminados y un poquito de perejil picado podemos utilizar también tanto gambas como langostinos echamos aceite en una sartén y una vez que está caliente ponemos los ajos laminados la temperatura no tiene que estar ni muy fuerte ni muy floja para que los ajos no se quemen una vez que vemos que los ajos ya empiezan a coger color sería el momento de añadir los gambones los vamos a ir dando la vuelta para que se vayan cocinando por las dos partes los cocinamos un minutito por cada lado les vamos a poner un toque de pimentón picante esto va un poquito al gusto dependiendo de si nos gusta que pique un poco más o un poco menos movemos rapidito para que el pimentón no se queme y seguidamente añadimos perejil picado bueno y con el toque de perejil ya los tendríamos mira que buena pinta tienen y como siempre el ingrediente principal el más importante y que nunca falte que es el amor el amor el amor el amor Gracias.